Segunda de Crónicas, capítulo 20 Dice así Pasada estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otro de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová Entonces Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová de nuestros padres Me detengo allí en el relato Voy a ir al verso número 12 Me quedo con aquella expresión y dijo Luego dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros No sabemos qué hacer A ti volvemos nuestros ojos Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos Y estaba allí Jajasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benadía Sobre él cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión Y dijo, oí todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén Y tú rey Josafat, Jehová dice así No teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios Leeré el verso 20 Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén Crean en Jehová, vuestro Dios Y estarán seguros Crean en sus profetas Y serán prosperados Ayúdeme a orar, Señor, es tu palabra Por ella somos bendecidos Yo pido que toda mente y todo pensamiento Se ha llevado cautivo A la obediencia que es en Cristo Jesús, Señor Háblanos por la palabra Edifícanos por la palabra, Dios Señor, que la predicación de tu palabra Produja señales, maravillas, milagros Esta mañana disfrutamos una mañana tan linda Señor, hoy sorpréndenos de manera también sobrenatural Porque nuevas son tus bendiciones cada día En el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Gracias, que sea Dios glorificado Dice así Estábamos esta mañana disfrutando una mañana muy linda Y yo le planteo a los hermanos que rescato este pensamiento del capítulo 20 Porque la Biblia aquí nos enseña principios Que yo considero tan importantes para que estos principios revelados en la Escritura A través de estas historias épicas de guerra y de contiendas Que enfrentaron a aquellos personas que formaban parte del pueblo de Israel En este caso puntual el reino de Judá, su capital, Jerusalén Quedaron como un legado en la Biblia A través de la imagen de ciertos líderes Para que nosotros aprendamos principios de vida Que puedan gobernar nuestra vida en los momentos de presión, de angustia Si quiere, de desesperación Digo esto porque el rey Josafat Rey de Judá, acabo de decir Se entera de un eminente ataque Por parte de una triple alianza No quiero cansarles con nombres Pero los lectores de la Biblia Saben la intensidad y el nivel de oposición Que generaba un pueblo llamado Moab Otros llamados los Amonitas Y por último el tercer grupo que les ataca Que viene en contra de ello Y por cierto que era una Perdón, Ammoab Vamos a decirlo correctamente Amon Y con ello otro de los Amonitas Es decir, una confrontación difícil Quiero aclarar que en ese momento de la historia El pueblo de Judá tampoco es que estaba tan desprotegido Tenían ellos cierto grado de experiencia en guerras Un ejército formado Pero la intensidad de la lucha Y de la contienda era difícil de sobrellevar Entonces Josafat en un momento de desesperación De angustia expresa Una palabra que le sale de lo profundo de su ser Un hombre que se destaca por su fe Vamos a verlo ahora Un hombre aguerrido, de lucha Que tal vez sabía donde recurría En los momentos de presión También debo reconocer que recibió el legado de su padre Un señor llamado Asa Que le legó ciertos valores y principios Pero acompaña a José también En su vida A Josafat, perdón Una inestabilidad espiritual Es un hombre que entró en algunas alianzas complicadas Les recomiendo la lectura a este hombre Le va a bendecir mucho la historia bíblica de Josafat Pero en este momento puntual Ante la intensidad de la amenaza Él declara Señor Yo no sé qué hacer Y yo me quedo con esta expresión Porque la rescato para traerla hoy No vivimos días fáciles en la Argentina Decía cuando oramos recién No solo la Argentina A América Latina Arde, ¿no? El mundo está en una gran incertidumbre Difícil de entender y comprender Algunos fenómenos que azotan a la humanidad Hoy Evidentemente una humanidad lejos de Dios Cosecha su siembra Y también debo confesar una convicción interna Que tengo en el corazón Que todas estas señales que están ocurriendo en el mundo No, sino están preparando el escenario Para la venida de Jesucristo Ahora, Josafat expresa esta cuestión Que le sana del corazón Señor, yo no sé qué hacer Y permítame hablarle de corazón Yo pensaba hoy En esta Argentina Con sus problemas de siempre A veces pienso que Se nos dice un país subdesarrollado Y mi concepción eso de subdesarrollo Tiene que ver con un país Que siempre vive peleando contra las mismas cosas Digo, cíclicamente Vivimos peleando y enfrentando Las mismas circunstancias Las mismas situaciones Que se van repitiendo Josafat dice No sé qué hacer Y sé que hay muchos con ciudadanos Argentinos Y gente que vive en nuestra ciudad Que tal vez no necesariamente Por una presión económica Porque hay gente que no necesariamente vive eso Pero hay momentos en la vida así Donde uno siente que no sabe qué hacer Que la intensidad de la presión Es tan grande Producto de los problemas, ¿verdad? Puede ser de lo cotidiano O situaciones que sorpresivamente Se presentaron en tu vida Hay cosas que forman parte de lo cotidiano Que usted puede imaginar que pueden ocurrir Pero hay cosas que las cuales usted No tiene pensado que puedan ocurrir Y esto lleva a Josafat a tener temor El verso que leímos recién con usted Dice Josafat Se llenó el corazón de temor Temor producto de la amenaza Temor producto de la intimidación Producto de no poder ver el futuro Con esperanza La intimidación es un gigante armado Muy poderoso Mata los sueños Lleva a que la gente se recluya En sus propias miserias, necesidades Tal vez miseria suena muy fuerte Pero en sus propios interrogantes Sobre el qué sucederá, qué vendrá Las amenazas son complicadas A veces de entender en ciertos momentos Y no, entonces él no ve el futuro Con esperanza Dirijo mi palabra con mucho cariño A todas las personas hoy Que no ven el futuro con esperanza A la gente que dice Pastor, ¿Valdrá la pena? Estoy cansado, ¿eh? Veo su atención De muchos rostros que están aquí hoy Mi palabra tiene que ver Con restauración Con fe Con bendición Pero quisiera generar Un poquito de identificación Con el auditorio Y aparte uno no es ajeno A lo que vivimos hoy Uno probablemente diga Yo no sé qué hacer Pero veo una reacción De Josafat Y por eso traigo mención hoy Porque quiero rescatar Algunos principios Que puedan gobernar nuestra vida En los momentos de precio Josafat, dije Tuvo temor Y por qué no entenderlo Y comprenderlo No sé cuántos han tenido temor Alguna vez en la vida Somos como Poquitos Somos como ocho El resto de la gente Nunca tiene temor a nada Está bien Pero Josafat Ante esa situación El verso 3 dice Que se humilló ante Dios Se humilló a Dios Para consultar al Señor Sobre él recaía La responsabilidad El liderazgo Sobre él estaba La plenitud De la responsabilidad Claro que los otros También serían Beneficiados O perjudicados Por el accionar De Josafat Pero La responsabilidad Estaba sobre él Y él va Se humilla Para intentar Ir a Dios En oración En búsqueda El Señor Es más No solamente eso Sino que convoca Al pueblo Al ayuno Convocó a ayuno Esto marcaba La dependencia de Dios Dile Señor No sé qué hacer Y traigo mención Esto porque Muchos en la presión Se desenfocan Rompen su comunión Con Dios Comienzan a hablar mal Sienten que Las amenazas Que le rodean Por todos lados Van a tener Tanta eficacia Que terminarán Dañando su vida De tal manera Que abortan Su propósito Gente que a veces Rompe su comunión Con Dios Se aleja Del Señor Se aleja De esas buenas Compañías En nombre De esa oposición Tan intimidante Que te hace daño A veces estamos En un proceso Formador de Dios Y este no es Un speech De un predicador ¿Verdad? Tomar siempre El dolor Como parte De un proceso Formativo Pero evidentemente Que el dolor Tiene un proceso Formativo En la vida Del ser humano Y quiero declarar Pedirte algo Por favor Si Dios No abandona Tu proceso Tú no dejes Tu llamado Si Dios Está trabajando Con tu vida Y está formando En tu corazón Un temple Para los desafíos Que enfrentarás El día de mañana No dejes Y no abortes El proceso Que está formando Tu carácter Para los desafíos Que tendrás El día de mañana Quiero que levante Su mano al cielo Conmigo Por favor Verso 4 Josafat pidió Ayuda a Dios Y yo quiero rescatar Algo Es un atributo Hoy tenemos Una línea de mensajes Muy linda Que la iglesia Se nutre De predicadores Tan vibrantes Y hay recursos Tan hermosos En el cuerpo De Cristo Usted ve gente Que nos visita Y que nos bendice Tanto Y nos edifica En la iglesia Pero hay conceptos Que nunca debieran Dejar de ser Predicados Los atributos De Dios Y yo quiero decirte algo Que nunca te olvides Que Dios es fiel Quiero que levantes Tu mano al cielo Y lo recibas Que Dios es fiel Él pidió Ayuda a Dios Y yo quiero rescatar Esta noche En medio de la incertidumbre Del mundo De la preocupación De tanta gente La mía La suya Algunos más Otros menos Pero rescatar Que Dios es fiel Y que Dios Te estará allí Para sostenernos En la más cambiante Circunstancia de la vida Quiero que lo recibas Nuestros cantos La liturgia evangélica Canta mucho Sobre la fidelidad De Dios Pero rescatelo Mucho más que una expresión Crea en la fidelidad Del Señor Dios le va a cuidar Dios te va a guardar Ningún mal te tocará Dios estará contigo Y a Dios Nunca las cosas Le pasan así Sin que Él se dé cuenta Dios protege a sus hijos Dios te cuida No pierdes la paz Dios te va a bendecir Quiero que recibas La fuerza del cielo Hoy Te estoy diciendo Con mucho respeto Con mucho cariño También con un corazón Paternal Que lo recibas Ese Dios fiel Es agradable leerlo Recuerda las promesas De Dios Por favor Mire La escudriñas Dice la Biblia Que la consultes Que la aprendas Que te nutras de ella Todos los días Recordar la promesa de Dios Recordar sus enseñanzas La iglesia provee Un instituto bíblico Con un carácter formativo Usted puede participar Y aprender la palabra de Dios De manera integrada Así dentro de un proyecto De enseñanza Pero también usted En su casa Puede tener el hábito Permanente y continuo De recurrir a ella De aprender la palabra de Dios De hacer de su lectura Su pan diario Su pan cotidiano Él confiesa la palabra Conoce la palabra Y es un hombre de la palabra Yo quisiera pedirte eso Por favor Que lo recibas en tu corazón Aprende a confesar La palabra de Dios A ser un hombre Y una mujer Que conoce la palabra Y es más Ser un hombre Y una mujer De la palabra de Dios Creo que con la palabra de Dios Debemos hacer tres cosas La primera es oírla Porque así como usted viene hoy Gentilmente a la iglesia Como un compromiso Su devoción a Dios Forma parte de una familia La fe Sacó tiempo Hoy sé que no es un día fácil Es decir un día de elecciones Muchos viajan Es un día muy particular En un calendario De un país ¿Verdad? Son las elecciones Del próximo presidente Pero usted vino Sacó tiempo Se hizo el tiempo Para venirse Propuso estar aquí Y quiero decirte algo Cuando nos vayamos De aquí a acá un rato Usted necesariamente Se va a ir edificado Bendecido Mi participación Puede tener un grado De importancia Pero lo que realmente Le da trascendencia A esta reunión Es que Dios Es que Dios está acá Es que la palabra de Dios Sembrada en su corazón El Espíritu Santo Viene a ministrarnos E independientemente Del resto De los que circunstancialmente Estamos aquí Dios habla A su corazón A su espíritu A través del canto De la música De la música Los testimonios Lo que se dice Los anuncios Usted se enriquece Y la palabra de Dios Sembrada Da fruto en el corazón Al ciento por uno Atrápelo por favor Romanos 10 17 Dice algo muy lindo Que sería bueno Traer a mención hoy Romanos 10 17 Si me ayudaras hijo Escribe la Dice la escritura Así que la fe Es por el oír Y el oír La palabra de Dios La fe es por el oír Y el oír que Palabra de Dios La palabra de Dios Engendra fe En el corazón De la gente Usted con la palabra De Dios Debe también pensarla El salmo número uno Entre tantas expresiones Tan lindas Tan ricas El salmo número uno Dice Que alegría A los que no siguen El consejo De los malvados Los que no andan Con pecadores Ni se juntan Con los burlones Y luego sigue diciendo La escritura así El que oye la palabra Mi adentro El varón Que medita De día y de noche Será como un árbol Plantado junto A las corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Quiero que lo recibas En el nombre de Jesucristo Ves El valor inconmensurable En la palabra El que medita en ella Pensar en la palabra Quiero animarte A que pienses en la palabra En que medites En sus enseñanzas Claro que usted tiene Las presiones cotidianas De la vida Hay que trabajar Los chicos La familia Sobre todo Un sistema de vida Que impone tantas horas laborales La gente Y hoy Con la inserción En esta generación Que entiendo yo Que será tiempo De adecuarse Pero la gente Está absorta En las redes sociales Invierte tantísimo tiempo Hoy Es común ver familias Compartiendo un lugar De comida Y los cuatro Viendo el teléfono Y no se miran a la cara Es muy común eso Es muy común Gente en el cine Viendo un teléfono Es muy común La gente ve la vida Atrás de una pantalla Pero en medio De todas esas presiones Que hoy Recuerden meditar En la palabra de Dios Recuerden meditar Fe al corazón Y Josué Capítulo 1 Verso 8 Dice algo muy lindo No solo oír Pensar Sino hablar La palabra Estudia Dice la versión Más contemporánea Estudia constantemente Este libro de instrucción Medita en él De día y de noche Para asegurarte De obedecer Todo lo que haya Estés escrito Entonces harás Properar tu camino Y todo lo que haga Tirá bien Y tirá bien En todo lo que hagas Por favor Atesore esa palabra En el nombre de Jesucristo Medita en él De día y de noche Para asegurarte Que estás Recibiendo la palabra Y serás prosperado En todo lo que emprendas Te irá bien Te irá bien Esto no necesariamente Te hace inmune A las presiones No te hace inmune A los problemas Pero tendrás El recurso espiritual Y anímico Para salir adelante Quiero que lo atrape Lo reciba por la fe El valor inconmensurable Que tiene la palabra de Dios Y Josafat dice Señor yo no sé qué hacer Pero él rescata El valor de su promesa El valor de la palabra Sabe en ese mismo libro En el capítulo 14 El verso 11 Su papá Un señor llamado Asa Había tenido una experiencia Muy similar No igual Pero muy parecida De una presión circunstancial Siendo rey Y Asa dice En el capítulo 14 Verso 11 Clamó Asa A Jehová su Dios Y dijo Oh Jehová Para ti no hay diferencia Alguna En dar ayuda al poderoso O el que no tiene fuerza Ayúdanos oh Jehová Dios nuestro Porque en ti nos apoyamos Y en tu nombre Venimos contra este ejército Oh Jehová Tú eres nuestro Dios No prevalezca contra ti El hombre Qué bonito es poder dejar Un legado así Seguramente Josafat había aprendido De su padre Es muy probable Aquella confesión De su padre Llevando adelante El reino Le daba el recurso Yo entiendo Porque me llama la atención La similitud De una expresión Y de otra En diferentes circunstancias Pero ambos rescatan La misma expresión Qué bonito es que Los que estamos aquí Papá, mamá Podamos dejar un legado De bendición a nuestros hijos Que en nuestra casa No prime el resentimiento El chisme El pleito La amargura Que en nuestra casa Pueda ver un canto De esperanza Que podamos dejar Un legado A nuestra generación De fe De esperanza Que sepamos que Cada accionar Que ejercemos Como papá Como mamá Ejerce una influencia Trascendente En la vida De nuestros hijos No, eso tiene Una gran significancia Y poder dejar Ese legado Tal vez Asa Dejó ese legado Conscientemente O inconscientemente En la vida de su hijo Pero Cuando el tiempo pasó Y su hijo Josafat Si su nombre En medio de la presión Supo ir a donde recurrí Y aunque decía Señor yo no sé qué hacer Es tanta la intensidad De la presión Pero recurrió a Dios Oró al Señor Convocó al pueblo Al ayuno Al clamor Por favor levante su mano Al cielo Voy a rescatar Y declarar algo Hoy en el nombre De Jesús El Señor honrará Tu fe Que bueno dejar Un legado de fe Y de confianza A sus hijos Sus hijos le miran Tus líderes te miran Deje un legado de fe Créale a Dios Por un milagro grande Una puerta grande El Señor va a abrir En su favor Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Yo creo 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 que el Señor Peleará por nosotros Como proclama este hombre En el nombre de Jesús ¿Sabe? Dice el verso 17 Él recibe una palabra Se levanta un profeta En medio de la convocatoria Con el pueblo Están todos preocupados Y un hombre de Dios Se levanta rey Así dice el Señor Estén tranquilos Porque Dios Peleará por ustedes Estén tranquilos Dios peleará por ustedes Obedece Josafat Salí a la guerra El Señor va a pelear Por vos Dios te va a cuidar Dios te va a pelear Es más La palabra es mucho más fuerte Porque le dice lo siguiente Ni siquiera será necesario Que ustedes peleen Dios peleará por ustedes Qué fuerte es Voy a decirte algo Eso no es que te libre De hacer lo que te corresponde En otras palabras Tener la convicción De que Dios Peleará por ti No necesariamente Quiere decir que hay cosas Que usted no debe responder Como responsabilidad Hay cosas que a mí me corresponde A usted le corresponde hacer Pero sepa que Dios Estará de su parte Dios peleará por usted Contra todos los pronósticos Y quiero decretar Proféticamente hoy Después de haber sentado Esta base Soltar lo que quiero Soltarle hoy Toda fuerza En contra de tu vida Será derrotada En el nombre de Jesús Quiero que lo recibas Ni siquiera habrá necesidad De pelear Pastor ¿A qué se refiere? ¿Duermo todo el día? Entonces no, no, no Le estoy diciendo Que hay responsabilidad Que son suyas Son mías Por eso Josafat Convoca a la oración Al ayuno Llama al pueblo Hacen una reunión La palabra de Dios Es soltada A pesar de tener esa palabra Hace lo que Dios le dice Se levanta al otro día Va al campo de batalla Yo leí el reloto Con usted rápidamente Pero cuando llegan A confrontar al enemigo O en la supuesta confrontación Por alguna extraña razón Los enemigos se Yo no sé Si hubo un conflicto interno Alguna presión interna No sé Que sucedió ahí En las internas de ellos La cuestión Que se empezaron A los puñete entre ellos A pelearse La cuestión es que Lo único que Josafat Encontró Fue el resto De todo el botín de guerra Que había quedado allí Y de los enemigos Más crueles Lo que parecía Que era determinante Para el desarrollo De su pueblo De allí vino La victoria La bendición Y la provisión divina Recíbalo en el nombre Mire Voy a declararte algo Del lugar menos pensado Dios abrirá una puerta grande De lo que a veces Nosotros mismos Nuestra valoración Y no digo Que usted no tenga derecho A razonar A pensar A hacer una valoración De las cosas Pero a veces Nuestros sentidos Son muy engañosos Porque nuestros sentidos Nos llevan a esto Lo que usted puede palpar Lo que usted puede ver Lo que usted puede tocar Pero hay una realidad Que se puede entender A través de la fe Y yo quiero decirte algo Hoy vivimos en un mundo espiritual Gobernado por fuerzas espirituales Señores Y esto es una guerra Esto es luz contra tinieblas Esto es el infierno Contra el reino de los cielos Si eso nos es revelado Usted permanecerá En las presiones Es probable que lo afecten Pero saldrá en victoria Porque usted sabe Que Dios estará de su parte Que una puerta grande Dios abrirá a su favor Por eso no te rindas No tires la toalla No hables la palabra equivocada Mantente confesando Lo que Dios ha dicho de ti Y me gusta decir algo Si va a aplaudir A pladas fuerzas Celebramos a Dios Que el Señor hará algo poderoso Póngame cara de fe Acompáñeme con una sonrisa Donde esté allí Y reciba lo que voy a decirle algo Una cosa Es que la realidad sea amenazadora Y otra cosa muy diferente Que te pueda vencer Usted no subestima uno El nivel de los enemigos De ninguna manera Pero Otra muy diferente Que te puedan vencer Y se levantaron Con una palabra en el corazón Me impresiona eso Esto es el misterio De la palabra de Dios Porque mire Usted cuando se vaya De la iglesia Son nueve menos veinte Según mi reloj Pero Cuando usted se vaya de aquí Nos iremos antes de las nueve Si Dios así lo permite Y Usted se irá Con la misma ropa que vino El mismo peinado que vino El mismo zapato que vino O zapatilla Lo que fuere Con el mismo atuendo que vino Pero si una palabra de Dios Se introduce en su corazón Usted nunca más el mismo Usted me puede Pastor ¿Qué diferencia entre las siete Y las nueve? De que vine Tal vez no haya grandes cambios En mi realidad que me rodea Es probable que así sea Pero si en el mundo espiritual Usted concibe Una palabra en su espíritu Que le he revelado Su realidad del mundo exterior Cambia Porque usted se da cuenta Que Dios está con usted Y que una puerta grande Dios va a abrir en el nombre Por eso Se levanta Josafat Con el único patrimonio Que tiene ahora De unos momentos antes O del día anterior Al día presente Había una palabra No habrá ¿Por qué peleen ustedes? Jehová peleará por ustedes Qué hermoso Cuando tienes la palabra De Dios en tu corazón Claro que somos Influenciados a decir Yo no sé qué hacer ¿Cómo no? Quisiera generar Esa identificación Y no mostrar esto Como la super fe Que uno Porque un pastor Nunca tiene presiones Porque La verdad que las tenemos Pero si una palabra En el corazón Te es revelada Usted nunca será más el mismo Quisiera levantarte la mano Por favor Como un campeón Y decirte que sigas adelante Que una puerta grande Dios va a abrir Que Dios peleará por ti Y me gustaría Me gustaría mucho Poder dirigir mi palabra A esa cámara Que está allí Porque probablemente Hay gente que luego vea Esta predicación O escuche el audio Tal vez a través De nuestra emisora Radio Amistad Y declararle en el nombre De Jesucristo Que Dios peleará por usted Si usted pone La confianza En el lugar correcto En Dios El Señor peleará Por usted Y aunque los pronósticos Digan de su realidad Que es imposible levantarse Dios le peleará por usted Dios le levantará Y usted estará tranquilo Quiero que lo reciba En el nombre de Jesucristo Por la fe Entusiámese un poquito Por favor Atrápelo Como una gran verdad Estarán tranquilos Porque Dios peleará Pégale una patada Al estrés A la ansiedad Yo no digo que sea fácil No, no se sienta Que lo estoy menoscabando A veces hay momentos así Pero reciba la paz de Dios En el corazón Dios dará victoria grande Por favor Le regalo nuevamente La espada Que no es un cuchillo Tramontina Es una espada Por favor Quiero que la levanten Con fuerza Dios peleará Dios peleará por usted El Señor honrará Su fe Cuando la palabra de Dios Se revelada al corazón Algo poderoso Va a ocurrir En los próximos días ¿Cuánto de lo que estamos aquí En una mano Tiene la espada En la otra Le voy a pedir Otra pregunta más ¿Cuánto necesitan Un milagro de parte de Dios? Ey Dios dará victoria grande Dios dará victoria Él honrará tu fe Bueno Todavía no era el momento Para ponerse pie Pero hay muchos Se pusieron de pie Saber que la palabra Lo ha entusiasmado Y le está creyendo Dios peleará por usted Dios honrará su fe Voy a declarar Días de restauración Para tu casa Para tu matrimonio Juntos como iglesia Y me uno al clamor De millones de argentinos Que han orado al Señor Que ponen la fe en Dios Que Argentina se ponga de pie Que Dios restaure Nuestra nación Y que el Señor Bendiga nuestra tierra Una tierra tan particular Un momento de la humanidad Tan difícil Donde la gente Se ha tornado Muy individualista El mundo piensa Solo en sí mismo El egoísmo Forma parte todos los días Leyes extrañas Que nos quieren robar La hombría La feminidad Ridiculizar el matrimonio De pronto La pancita La mamá Se transforma En el lugar más complicado Para un niño Porque Quieren avalar La matanza De los bebés Y vive una sociedad Complicada Pero en medio de eso Dios levanta Un recurso poderoso Somos el pueblo de Dios Aquí en la tierra Que tiene la convicción Que Dios es fiel Que Dios peleará Por nosotros Por favor Míreme Y quiero que reciba Esta palabra Anótela en su espíritu En su corazón Después si quieren Una hoja también Pero en su corazón Quiero que lo reciba Este tranquilo Dios peleará por usted Verá que Dios Abrirá una puerta grande Todo saldrá bien Dios honrará su fe Dios te está viendo Ve tu incertidumbre Tranquilo Dios honrará tu fe Denle un aplauso Al Dios que es fiel 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 Venga el equipo De adorar Si va a aplaudir Aplaudirá con fuerza Así con garra Con pasión Venga Gracias Muchas gracias Le voy a dejar una tarea En la casa ¿La va a cumplir? Bueno Le voy a creer que sí En el capítulo El verso 18 al 22 Desándela Léala un poquito Va a ser que te va a bendecir Mucho Josafat convoca La alabanza Y la adoración Y se armó una De canto hermano Empezaban a cantar Los levitas Convocaban a la gente Usted vea Con fuerte Y alta voz Gritaban Y cantaban a Dios Y levantaron En la mañana Y salieron Al desierto De Tecoa Solamente Con esa palabra De Dios Que estaba En su corazón Y Josafat Suelta una palabra Memorable Tremenda Dice Crean a los profetas Van a estar seguros Crean en Jehová Vuestro Dios Estarán seguros Crean sus profetas Y seréis prosperados La palabra Había sido soltada Por un profeta De su generación Y él les impulsa A que vamos a tener éxito Si nos mantenemos En la palabra establecida Y comienza La alabanza Y la oración Vamos a hacer un acting Vamos a trabajar un poquito Póngase de pie Lo veo muy cómodo Sentado Eso me molesta mucho Póngase de pie Por favor Diga conmigo Alabancia y oración Salud del milagro En los próximos días Te necesito Con tu piano Que llene Toda la iglesia Dale, dale, dale Mira Voy a decirte algo Tal vez lo Te lo necesite Escuchar Una vez más Pero escúchelo Satanás Odia la adoración Básicamente Porque él No puede resistir El pensamiento De que el ministerio Y la unción Que él perdió Debido a su rebelión Nos haya sido Dada a nosotros La Biblia dice Que los ángeles Cantaron en la creación Y la Biblia Predice Que los ángeles Cantarán un día En la eternidad Venidera Después que los santos Se unan a ellos Alrededor del trono Esta es mi percepción De la Biblia Yo no encuentro Ningún registro bíblico De ángeles que canten Entre estos dos tiempos Por eso Me llamó Mucho la inquietud Cuando era un muchacho Cuando leía El libro de San Lucas Capítulo 2 En el verso 13 Que dice Los ángeles decían Y yo siempre pensaba No, los ángeles cantan Los ángeles decían Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz a los hombres En la Biblia dice Decían He buscado las versiones Paralelas Intratadas Y encuentro la expresión Decían Y me doy cuenta Que cuando Dios desea Escuchar una canción Generalmente viene a la iglesia Viene a su casa Satanás nos incita A la crítica Nos incita A dividir Y hablar las palabras Incorrectas Pero al principio Muy al principio En el primer siglo Dice hecho los apóstoles Dios quiso escuchar Un canto Y para escuchar Un canto Tuvo que ir a una cárcel En Filipos Para oír el cántico De dos desafinados Predicadores Que habían sido azotados Y el Señor Escuchó el canto De los predicadores Desafinados Que estaban azotados En la cárcel de Filipos Pablo y Sila Su nombre Y se emocionó Tanto a Dios Que se le ocurrió Seguir el ritmo De la canción Con su pie Y el problema Que eso hizo Generar un gran terreno También la idea de Dios Seguir el ritmo Con el pie Y generó un terremoto De tal intensidad Que las puertas Se abrieron Las cadenas Los presos Se cortaron Los presos Fueron soltados Dice que los que estaban Al lado Escuchen Los presos Oían la alabanza Del pueblo Oiga Levante su alabanza A Dios Su adoración A Dios Yo quiero Que usted rescate Que cuando la iglesia Tiene un tiempo De canto No sirve Para hacer la previa A la iglesia Y entonces No, no, no Estamos aquí Exaltando el nombre Del Señor Glorificando su nombre Exaltando Que Él es Rey Que Él es Señor Por eso Se preparan ensayos Y hay gente Que hermosea La alabanza Con danza Porque creemos En eso profundamente Dios dará victoria grande Por favor Le pido que cambie Su rostro Y reflexione Sobre la expresión De su boca Y cambien alabanza En gratitud a Dios Dios dará fe Póngame una sonrisa En sus labios Levante su mano Celebre al Dios De la gloria Él está aquí Él está aquí Dice el verso 20 Que se pusieron de pie Me gusta eso Se pusieron de pie En medio de la intensidad Usted me dice Pastor ¿Cuál es la diferencia Entre unos versículos Atrás y después? Solamente Un detalle Tenían una palabra Revelada en su corazón Se va con una palabra De Dios hoy Dios peleará por usted Usted estará tranquilo Recibalo en el nombre De Jesucristo Recuerde Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Y voy a decirte algo Si para vos No hay una solución Dios va a inventar una Si no hay una solución Así que vos veas Y que a otros Te determinen La gente hace juicios Así No, para vos no hay chance No hay oportunidad Dios va a inventar una Quiero que lo recibas En el nombre de Dios Lo voy a decir una vez más Si para vos No hay una solución Dios va a inventar una Vas a ver La va a crear La va a crear Una puerta se va a abrir Un milagro A mí me gusta decir algo La tierra lee El código de los hijos de Dios Y voy a llegar al lugar Y Dios te hace bien Experiencia Y voy a decir Pero yo ni los cálculos Más optimista Pensé que iba a pasar esto Porque la tierra lee el código De los escogidos Y puertas de bendición Se abran Quiero decirte Dios va a honrar tu fe Dios te va a vender Él te hace pensar Que el Dios que te sostuvo Hasta hoy No será fiel En sostenerte mañana Y voy a decirte algo Tus pies pisarán tierra Que nunca imaginaste pisar Tus manos Van a estrechar manos de gente Que nunca imaginaste estrechar Si tus motivaciones son nobles Dios te llevará De victoria en victoria Dios peleará por ti Pasará el tiempo Y verás que Dios Ha honrado tu fe Y como consecuencia Tus hijos serán bendecidos Porque como decíamos recién Dejarás un legado De bendición a los tuyos Aplaudir al Rey de Gloria Que está aquí presente hoy Vamos a dar un aplausazo fuerte A Dios Si tiene una expresión De jubile De alegría Celebre al Dios De la gloria Si sabe silbar Silve Bueno, bueno Si sabe zapatear Zapatee Si doctrinalmente está mal Silvan en la iglesia Me disculpa por favor Termino diciéndote Que se pusieron de pie Diga conmigo Se pusieron de pie Siempre Siempre Lo he aprendido en la vida Que el deseo Siempre encuentra un camino ¿Sabes? Pero el desaliento Siempre encuentra una excusa Cuando te atrapas El desaliento Es muy común Encontrar una excusa Bueno, mañana Vamos a ver, pastore Con gusto Lo estamos viendo Ya vemos que hacemos En una de esas Tal vez Mañana Sin embargo Pero, ¿cuándo? Pero la fe Cuando la palabra de Dios Te hace encontrar oportunidad Y tú siempre crees Que hay un camino Yo celebro a Dios Por gente bella Que conocido en el reino de Dios También gente que me rodea De manera cotidiana Llena de fe Que alienta Que inspira Que bendice Que siempre encuentran un camino Que ven los obstáculos Como la oportunidad Para ver la mano de Dios Obrando mañana Y quiero que te vaya Con esta palabra Tal vez tu obstáculo de hoy Sea la oportunidad Para comprobar El milagro más grande Que nunca jamás En la vida pensaste ver Y quiero decretar Que lo sobrenatural De Dios Se activará en tu vida Si lo crees esta noche En el nombre de Jesucristo El Señor Con su espada en mano Con su cara sonriente Llena de fe Pastor, no tengo Nada de ganas de sonreír Bueno, un poquito Aunque sea fingida Pero la vamos a contar Por auténtica Reciba la paz de Dios En su corazón Que esta noche Pueda volver a casa Animado Lleno de esperanza Quiero bendecir Argentina Nuestra tierra Que Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Nuestro país Que tengamos un canto A la esperanza Y aunque la situación Puede que no sea la mejor Pero usted se va Con una palabra Sembrada en su corazón Y verá que la palabra Dará fruto al ciento por uno Si usted lo cree De un aplauso Al Dios de la gloria Que está aquí hoy Si lo que está pasando Es difícil Dios no te va a abandonar Dios es fiel Él no te va a abandonar Él no te va a abandonar Él no te va a abandonar Si lo que pasa es difícil Dios te va a sostener Vas a vivir para verlo Recibilo por la fe En el nombre Precioso de Jesucristo El Señor Padre muchas gracias Por esta noche hermosa Urra y amando Rey Santa Me emocionó Hasta las lágrimas Cuando iba a casa De aquí esta mañana Iba prontamente Con el deseo De poder votar Para luego ya almorzar Al mediodía Y me escribe Uno de los misioneros De cita con la vida En alguna nación del mundo Que no se puede mencionar aquí Y uno escribió De una parte del mundo Y el otro De otra parte del mundo Dos continentes Uno Asia Y el otro África Y me decían Pastor A veces hay momentos así Que no sabemos Qué hacer Pero hoy sentadito En casa Veamos el internet Qué bendición Viene usado Estas redes Esta tecnología Y cuánto inspiró La palabra El corazón Recibimos en el nombre De Jesús Ese es el anhelo Por eso hablaba Del valor de la palabra Que hoy te vayas bendecido Sabiendo que Dios Está de tu parte Recibilo en el nombre De Jesús Por favor Esa mano que usted tiene Allí llena de la bendición De Dios Úsela para bendecir Ve donde ponen Donde el lecho De sus hijos Donde descansan Su camita Ponga su mano allí Y diga Señor Bendigo a mis hijos A donde usted A donde usted tiene El lecho conyugal Si usted tiene Su matrimonio establecido Ore que Dios bendiga Ese lugar con paz Con bendición En su casa Es más Cuando esta iglesia Que tanto necesitamos La bendición de Dios Cuando usted Cruce el umbral De la puerta De la puerta De la puerta De esta casa Diga Señor Bendice esta tierra Sus pastores Sus gente Sus niños Que haya provisión Que haya bendición Grande Sea un impulsor De bendición En el nombre Precioso Es más Sobre las autoridades Que salgan electas En nuestro país No maldiga Hable palabra De bendición Bendiga 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 Declare bendición Somos el pueblo Somos gente Claro que denunciamos El pecado Claro que no tenemos Problema en comprometernos Con la verdad Como corresponde Pero también somos Gente de bendición De pacto En el nombre Precioso De Jesucristo El Señor Te pido un segundo Que incline su rostro Si lo desea Por favor Y si te ha identificado Con esta palabra Hacemelo saber Levantando tu mano Quiero orar Que Dios te bendiga Uy que lindo Gracias al Señor Que Dios te bendiga Mucho Si vos sos Del grupo de gente Que alguna vez No hemos sentido así Y decimos Señor No se que hacer Dios Voy a decirte algo Parece tan sencillo Es más A veces poco profundo Para un adulto Pero es verdad Si vos no sabes Que hacer Dios si sabe Que hacer Que bonito es Si Tarracando Todo el mundo Todo el mundo